Amigos, ¿quién creen ustedes que nació el 12 de octubre de 1893? Pues nada más y nada menos que Eugenio Montale. Eugenio Montale nació en Génova, Italia. Él fue poeta, prosista, editor y traductor italiano. Y bueno, pues tanta su pasión por las letras y reconocido internacionalmente, primero en su país y después en toda Europa. Y bueno, prácticamente en todo el mundo, multipremiado por infinidad de universidades. Y finalmente ganó el Premio Nobel de Literatura en 1975. Pero antes de haberlo ganado, trabajó como contador. Pero su pasión siempre fueron las letras. Así es de que recibió cursos, talleres filosóficos de manera autónoma. Y bueno, ahí fue encauzando su pasión. Participó en la Primera Guerra Mundial. Fue un hombre que siempre estuvo cercano a la cultura. Una de sus hermanas fue cantante de ópera, una sobrina. Era poeta también. Y bueno, rápidamente les voy a leer tres pequeños fragmentos de tres poemas. Primero iniciaremos con día y noche. Hasta la pluma que vuela puede dibujar tu figura, o el rayo que juega a la escondite entre los muebles, o el guiño del espejo de un niño desde los tejados. Ese es un hermoso fragmento del poema Día y Noche. Va el siguiente que se llama Casi una fantasía. Y dice, alegre leeré sobre el blanco los negros signos de las ramas como un esencial alfabeto. Todo el pasado de repente aparecerá delante. No turbará sonido alguno esta alegría solitaria. Está padre. Y vamos a terminar con Felicidad Lograda. Felicidad Lograda, caminos por ti sobre un flujo de espada. Para los ojos eres resplandor que vacila. Para el pie, tenso hierro que se forja. Que no te toque, pues, quien más te ama. Amigos, eso es algunos fragmentos de estos poemas de Eugenio Montale. Hasta la próxima. Que pasen un excelente día.